La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Y dentro de este espacio vamos a centrarnos en algo que es básico, fundamental a cualquier edad y es que estamos hablando de la formación. Y para ello tenemos a Yolanda Pérez Luis, que es asesora de formación. Yolanda, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Isa. Encantada de estar aquí otra vez. Aunque no estoy, tú sabes, presentando, pero bueno, informando. Claro que sí. Qué importante es la formación, ¿verdad? Exactamente. Y además esta formación va adecuada a esas personas que además tienen negocios hoy en día y ven cómo hoy el negocio online le está quitando clientela. Pues nada mejor que hoy ampliar ese negocio y a través de las redes. Es una formación tanto para trabajadores como para autónomos en comercio. También tenemos otra formación dedicada a varios sectores y la englobamos en intersectorial. Ahí puede ir cualquier empresa que quiera formarse en estos cursos. No tiene por qué ser comercio. Pero ya te digo que ahora que llega la campaña de Navidad, que están muchos, oye, pues yo sé que saturados. Hacen la inscripción, pero el curso no comienza hasta a partir del 8 de enero. Son online, gratuitos, subvencionados. Qué mejor manera de ampliar conocimientos. Y si quieres, oye, pues además, porque hay desde psicología al consumidor para que, oye, ese negocio te vaya mejor. Tener esa psicología, hay desde páginas web. Bueno, pues todo aquello que, oye, quieres formarte, ampliar tus conocimientos y además quieres que tu negocio vaya adelante. Pues qué mejor manera, ya que estás trabajando, seguir formándote. Además, la formación que es fundamental para que su comercio crezca y también para uno mismo o una misma el tener más conocimientos en una sociedad, como bien indicabas, Yolanda, en la que ahora mismo las compras online, los directos que compra mucha gente. Exacto. Y hay mucha gente que a lo mejor tiene un negocio de toda la vida de Dios, pero, oye, no sabe cómo afrontar ahora eso, ¿no? Sí. Pues mira, por ejemplo, te voy a hablar de un, mira, fíjate el primer curso que le voy a ofertar. Para así decirlo. Sí. Porque son gratis. O sea, psicología de venta en pequeño establecimiento comercial. Tienes un pequeño comercio, pero, oye, quieres saber cómo, pues oye, tener esa psicología para vender más, ¿no? Porque a veces te llegan, y eso lo sabrán por la experiencia, muchos clientes que tú no sabes ni cómo entrarle, ¿no? Pues oye, ¿cómo gastar a ese cliente? Pues ahí va esa psicología. Que quieres, oye, comercio en internet. Te lo estás dando todo. Comercio y optimización de recursos para que además puedas saber cómo gestionar esos recursos a través de internet. Y, oye, ampliar ese negocio, ¿no? Seguir a los tiempos, ¿no? Es montarte en el carro de cómo está la situación actualmente. Sí. Antes de continuar siguiendo con esos cursos, ¿quién imparte estos cursos? En este caso, formación estatal. Formación estatal. Eso es fundamental, que se sepa que da toda la seguridad del mundo. Exacto. Si quieren meterse en formacionestatal.com, cada curso tiene su contenido. Y ahí pueden, oye, poner el contenido. Y si quieres que yo le haga la inscripción, pues mira, mi correo electrónico es iperez.formacionestatal.com. Ahí pueden hablarme y decirme, oye, me interesa dar curso, dar curso, y yo soy la que realiza las inscripciones. Sí. Después supongo que se le hará un seguimiento de cómo va esa persona, ¿verdad? Para ayudarle a tener las dudas, ¿no? Exacto. Tienen un tutor y además me tienen a mí siempre como asesora. Ya que yo te hago la inscripción, yo soy como tu asesora durante todo ese trayecto. Hay cursos que a lo mejor duran dos semanas, hay cursos que te dan un mes, según las horas que tenga el curso. Así va en proporción. Y durante todo ese tiempo, oye, vas a tenerme. Yo te voy a decir, oye, pues mira, haz esto, dale aquí. Siempre, casi siempre, todos los cursos hasta ahora son tres exámenes. O sea, son varios exámenes, pero tienen tres intentos. O sea que si, oye, no apruebas, pues oye, puedes volver a intentarlo. Claro, claro que sí. Además, estamos hablando que es online. Online, plataforma 24 horas. Oye, que no puedes hacerlo en el trabajo, pues, oye, durante la noche. No me debo dormir. Desde casa, claro. Desde casa, con tu móvil. Simplemente con tu móvil, accedes a una plataforma, te mandarán un correo electrónico con tu clave de acceso y nada, te metes a cualquier hora. Es muy fácil, es muy interesante y es totalmente gratuito. Totalmente gratuito para trabajadores y autónomos en comercio. 100% subvencionado. Esto está realizado para que se sigan formando y sigan ampliando. Y está pensado para que no se cierren negocios, para que se sigan ampliando conocimientos, para que amplíen y puedan llevarlo de varias maneras, para ayudarlos. En definitiva es eso, para ayudar a los comercios y a las personas que son los responsables y que, como bien dices tú, quizás llevan toda su vida, porque aquí no hay edad, ¿eh? Para aprender no hay edad. No hay edad, no hay edad, exactamente. Estando trabajando, pueden realizar los cursos. Son muy interesantes, la verdad. También decirte que muchas veces piensas, bueno, y lo mío entra en el sector comercio. Por ejemplo, un estanco, sí, es un sector comercio. Una gasolinera, también es sector comercio. O sea, que es muy amplio el abanico. Es muy amplio el abanico. Así que todo el que esté escuchando desde una farmacéutica, por ejemplo, intersectorial, pues las farmacéuticas pueden hacer estos cursos. También son puntuables, son homologados. Entonces, al final del curso, pues tienes que enviar nada más una vida laboral para saber si estás trabajando. Y te puedes descargar tú mismo en tu móvil el diploma. El diploma. Es muy interesante. Y hemos dicho que la duración depende del curso que elijamos, ¿no? Exacto. Hay cursos muy cortitos. Por ejemplo, antes llevábamos el sector, y también se abrirá, agricultura. Y estaba el de carretilla, tan solicitado el de carretilla elevadora. Y, por ejemplo, ese es muy cortito, son 20 horas, y lo haces desde tu móvil y, nada, tienes ese diploma. Bueno, has dicho un correo, el tuyo, repítelo otra vez. No sé si existe un teléfono también. Sí, ahora te lo digo. Vale. Y el teléfono es 695-079-065. Repito, 695-079-065. Yolanda, como asesora de formación, ¿qué le dirías a la persona que nos está escuchando y tenga esa duda de hacer un curso con lo interesantes que son, que nos da la oportunidad de aprender? Mira, mucha gente dice, pero es que no tengo tiempo, a ver, no es para ahora, es para el 8. Te dan tiempo para hacerlo. Si te pones en una horita, dos, lo puedes hacer. Otra cosa que tienen también estos cursos es que tienen PDF descargables. Es decir, imagínate, oye, yo no tengo para ver la teoría bien, bien, ese tiempo, pero me puedo descargar ese PDF y verla cuando pueda. Hago los exámenes, más o menos me defiendo, casi siempre suelen aprobar, porque además te dan muchas facilidades y luego cuando tú estés más tranquilo, accedes a ese material, a ese PDF y ves bien, bien, ya te puedes, siempre lo puedes tener en tu móvil ese PDF para verlo cuando quieras, que puede hacer mucha falta, ¿no? Por ejemplo, ha habido cursos en metal de AutoCAD, fíjate, AutoCAD, que hay un AutoCAD y el AutoCAD 3D, un curso que vale bastante dinero realizarlo. Y aquí para los trabajadores han sido gratuitos, también ha sido muy solicitado. Entonces, hay cursos que son fáciles, tienen vídeos, son llamativos, son fáciles de entender y lo único que tienen que hacer es sacar un huequito, una hora, dos horas. Mientras te estás tomando un cafelito puedes estar perfectamente estudiando. Claro, porque además son audibles. O sea, que si le das voz te están diciendo toda la teoría que tú la puedes estar oyendo. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. A mí se me queda mejor así. Entonces hay una mujer ahí, ya sabes, haciéndote de robot. Y te habla, y te cuenta, y te está leyendo porque... Sí, y yo estoy fregando pero la estoy escuchando. Claro, y estás aprendiendo. Exactamente. La verdad es que... Termina de hablar, le das para adelante y así. Sé que como asesora de formación tienes mucho éxito, porque además es muy atractivo lo que ofertas, ¿no? Hombre, sobre todo porque es gratuito, ¿no? Entonces estamos formándonos gratuitamente y online. Y además plataforma 24 horas. Dispone de ellas en fines de semana. Más facilidad es imposible. Exactamente. Y son cursos que si ustedes lo buscan en otras plataformas, digamos, valen un dinero, ¿eh? Exactamente. Sí, hay muchísimos que lo solicitan por eso. Y bueno, sí es verdad que ahora mismo estamos centrados en comercio y también intersectorial, que hay menos cursos, pero bueno, hay cursos muy llamativos, como por ejemplo expertos en Eerling. ¿Qué es eso? Pues te lo voy a buscar porque yo también lo tuve que buscar. Es difícil. Pero claro, para eso está el curso, para aprender. Claro, claro. Ah, deciros eso, que también si te metes en formacionestatal.com puedes descargarte el contenido de cada curso. Hay un buscador, tú pones el curso, gestión de compras, pues pones gestión de compras y ves de que vas a ese curso. Te vas a la parte donde pone comercio y ahí te salen todos los cursos que hay habilitados. Y ya te pones en contacto con tu asesor para que te haga la adquisición. Me parece fantástico, la verdad. A mí me parece una oportunidad única para todas las personas que nos están escuchando que puedan acceder a ello, que cumplan los requisitos, que es muy fácil estar trabajando en un comercio. Eso es muy fácil. Esta formación estatal, Yolanda Pérez Luis, que es asesora de formación, son totalmente gratuitos y nos puede ayudar y facilitar mucho la vida en estos tiempos para que nuestro comercio crezca y se abra el mundo. Así de fácil. Exacto. Hay muchísimos, ya te digo, desde... ¿Quieres destacar algo? Pues mira, por ejemplo, comercio en internet, herramientas en internet, negocio online... Eso es muy importante, sí, a destacar. Estructura y administración de un comercio. Para que las personas sepan cómo administrar ese pequeño comercio. Hay muchos destinados, sobre todo, ya te digo, al comercio, tanto a la psicología, a la administración, a la gestión de ventas, como a ampliarse al mundo en el punto de venta online. Pues sí, porque hay incluso trucos de la hora que es mejor, del día que es mejor... Posicionamiento en las webs para saber cómo posicionarte. Sí, sí, sí. Pues todo esto lo pueden encontrar metiéndose en formacionestatal.com y poniendo mi correo electrónico, hiperes, arroba formacionestatal.com. Yolanda Pérez, Luis, ¿se nos queda algo en el tintero? Que también hay para... Por ejemplo, me está escuchando a lo mejor, no sé, alguien de una... Cree en una estética, ¿no? Y la estética, pues, no va a comercio, ¿no? Pues también tenemos abierto el intersectorial, que en él, pues, hay, por ejemplo, cursos como herramientas tecnológicas al servicio de la gestión comercial de clientes. Y la orientación e inserción profesional, que no me salía. Sí. Hay, pues, otros cursos de, por ejemplo, social media marketing en comercio. Ese curso es muy amplio, muy amplio, son 14 temas, pero, oye, te habla de todo. De todo lo que hay en las redes sociales, desde Facebook, Twitter, de todo, todo, es muy amplio, es muy amplio. Desarrollo de la web para un comercio electrónico. Hablar de la web. Pues, oye, tienes una estética, pero quieres tener tu página web. Pues, ahí también te engloba un curso. Me parece fantástico, la verdad, hacer estos cursos. Y espero y deseo que muchísima gente haga esos cursos, que se aproveche de esta oportunidad. Que piensen que ahora es la inscripción, pero que no van a comenzar ahora. Que no se agobien con eso de que son fiestas, son navidades. No, hasta después de las navidades no van a comenzar. Exacto, ahora es como un paréntesis, ¿no? Porque vienen muchos días de fiesta. Que hay muy pocas plazas, por ejemplo, para algunos cursos solo puedo hacer una inscripción. En otras, a lo mejor, pueda ser más de una. Que piensen que ya comercio no va a volver a salir una vez que se cierren estos cursos. O sea, habrá otro sector, pero no comercio. Y que habrá la oportunidad de inscribirse, que quedan ya muy pocas plazas. Pues, Yolanda, ha sido un placer escucharte. Mucha suerte y que se apunte mucha gente. Eso espero. Repito el teléfono, Isabel, si no te importa. Mira, 695 079 065. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, como siempre. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana. El programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. La actualidad de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina